Música Bajo el cielo de San Miguel Va girando el carrusel de otro carnaval En las calles de la ciudad El cofete musical baila sin parar Y en el pueblo oriental Se oye un brindis general Salud, salud Recolando un pan Que te plata el carnaval Salud, salud Todo el mundo podrá gozar Y las penas disfrazar En el carnaval Te espero en el carnaval, chico Música 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 Bajo el cielo de San Miguel Va girando el carrusel De otro carnaval Música En las calles de la ciudad El cofete musical baila sin parar Y en el pueblo oriental Se oye un brindis general Salud, salud Recolando tu pan Que te plata el carnaval Salud, salud Todo el mundo podrá gozar Y las penas disfrazar Y las penas disfrazar En el carnaval Música 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 Salud, salud Y en el pueblo oriental Se oye un brindis general Salud, salud Que te plata el carnaval Salud, salud Todo el mundo podrá gozar Y las penas disfrazar En el carnaval Ey el carnaval Ey el carnaval Ey el carnaval Ey el carnaval